...cuentan detenidas siendo procesadas en este momento. Las diligencias investigativas desarrolladas mediante el análisis minucioso de cada evidencia de interés criminalístico, además de la entrevista reciente que ofreció un canal, un medio internacional, a uno de los integrantes de esta célula terrorista, además en el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista donde se encontraba, nos llevó a un lugar en la parroquia El Junquito del Distrito Capital, específicamente en el kilómetro 16, sector Araguanay, donde se encontraba esta célula terrorista refugiada. Por supuesto, pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica y negociada, este grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera, malintencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad actuante, generando lamentablemente dos víctimas fatales de las fuerzas de seguridad y ocho oficiales de nuestra querida Policía Nacional Bolivariana gravemente heridos durante un fuerte enfrentamiento realizado por la célula terrorista. Lamentablemente falleció el supervisor jefe Andriu Domingo Ugarte Ferrera, de 32 años de edad, y el oficial agregado Nelson Antonio Chirinos La Cruz, de 29 años de edad, a quien pues mandamos desde nuestro gobierno Nuestra solidaridad, nuestro pesar a sus familiares y a toda la familia de la Policía Nacional Bolivariana. En base a los principios que establece el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, particularmente en lo que se refiere en la fuerza potencialmente mortal, ante una agresión que pone en riesgo la vida e integridad de los funcionarios, se procedió con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor con el lamentable saldo de siete terroristas fallecidos. Es importante destacar que el proceder de los organismos de seguridad del Estado se enmarca en los criterios universalmente reconocidos para la actuación ante situaciones similares que atentan contra la paz social y vulneran la seguridad pública. Los fallecidos fueron identificados como Daniel Enrique Soto Torres, de 30 años de edad, Abraham Noé Lugo Ramos, de 30 años de edad, participante también en el asalto al Fuerte Paramacay, el año pasado en el Estado Carabobo, José Alejandro Díaz Pimentel, que también participó en el asalto al Comando de la Guardia Nacional en el Estado Miranda, Oscar Alberto Pérez, de 36 años de edad, Jairo Simón Lugo Ramos, quien también participó en el asalto al Cuartel Paramacay en el Estado Carabobo, y Abraham Israel Agostini, Agostini, de 33 años, está por identificarse una persona del sexo femenino de 26 años de edad, que está en proceso de identificación y que presuntamente acompañaba a uno de los terroristas. Los actos terroristas cometidos por esta célula, divulgados comunicacionalmente, pusieron en evidencia los objetivos desestabilizadores que perseguían. El combate al terrorismo es una causa que supera nuestra frontera, y resulta lamentable que algunos personajes nacionales o internacionales intenten tergiversar y desconocer la gravedad de estos hechos que cometieron esta banda terrorista hoy desmantelada. Por supuesto, el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro reconoce la valentía y la loable labor de nuestros funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del Estado que participaron en la operación. nuestro reconocimiento y felicitación al Comando Estratégico Operacional, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los organismos que participaron directamente en esta operación, especialmente a los hombres y mujeres de nuestra querida Nacional, nuestra querida Policía Nacional Bolivariana. Nosotros también queremos expresar la solidaridad a los familiares directos de los fallecidos, los heridos que están en recuperación y que nosotros con esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vamos a seguir realizando todas las acciones que sean necesarias para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República con nuestro principal propósito de seguir garantizando la paz. Nuestra victoria es y será siempre la paz. Muchas gracias y muy buenas tardes. Sí, tenían ustedes allí las declaraciones importantes, declaraciones del Ministro del Pueblo Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol a propósito de este desmantelamiento de esta peligrosa célula terrorista a través de la operación Gedeón y a ustedes lo tenían el saldo lamentable de dos policías fallecidos así como también ocho en estado de gravedad y también siete terroristas abatidos. Ese es el saldo pues de esta operación que lleva a cabo los organismos de seguridad del Estado también el comando estratégico operacional a fin de preservar la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Esa paz que ha llamado a mantener el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Es parte de la información que se genera a esta hora desde la sede del Ministerio del Pueblo Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Con ello devuelvo el contacto a los estudios de la noticia con Barry y Verónica. Adelante.